Música 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 Dura malestar malestar y el viernes ya me dio un patatuz que yo ya me morí se me bajó la tensión, me bajó de todo, me puse súper mal y hasta hoy no, no es mucho mal esto el azúcar, símbolos de todo esto que trabajamos cuando uno se le baja el azúcar, el azúcar es dulce, ¿cierto? y para el inconsciente es falta de dulce pero no, o sea pero falta de dulce es el dulce, sí, es el amor pero yo digo es por todo lo que toma, por esa intoxicación ¿cómo me recupero? o sea, con lo que tú haces, ¿hay algo que hacer? lo que pasa es que yo pensaba ahorita que venía en ti yo siempre cuando termino una sesión me desconecto de la sesión y con el siguiente me entrego entonces yo venía ahorita pensando y tú piensas mucho en la reacción de cualquier medicamento no, yo ni siquiera pienso no, pero el inconsciente sí está es que el inconsciente tiene una información muy tremenda no pienses más en eso no, yo no pienso o sea, ¿por qué necesitas medicamentos? empezando por ahí porque tenía gastritis y me la mandó para la gastritis y se me quitó la gastritis pero yo estuve viendo y eso en exceso es tóxico yo duré casi un mes tomando todo yo todos los días tomo bicarbonato o eso ay, no me digas eso pero esa sí pizca yo me tomaba casi una cuchara no, eso es malo por eso sí ves cómo estoy o sea, todos los excesos bueno, el bicarbonato en este caso hay unas dosis recomendables mamá le daban todos los días retorcijones que son gases que no hay por dónde salir entonces claro, eso cuando se mueve por allá ese aire, digamoslo así eso duele y empecé a darle bicarbonato pero asá es pizca por vaso a mí me mandaron media quitaradita ya le quitó o sea, al mismo día le quitó todo lo que es gases ya no le daban esos retorcijones lleva más de un año y todos los días toma yo todos los días tomo pero una pizca sí, es pizca a mí me mandó media quitaradita que ya se intoxicó un conocido compró eso se llama creatina y él alza pesas eso es para coger volumen yo todo lo que sea artificial como tal para gimnasio le tengo miedo se tomó hace cuatro meses se tomó porque yo supongo que fue de poco porque estaba en un tratamiento una cucharada sopera donde uno tiene que tomar diario dos gramos que es una cosita así tiene hace tres o cuatro meses ansiedad taticardia casi se muere o sea por un pelo se muere por un pelo le vio herido de persecución todo sudoración porque eso fue una sobredosis eso es como una droga así me pasó a mí una ansiedad terrible se le empecé a sudar tenía que me iba a desmayar claro lo que pasa es que como todo viene de muchas cosas que tú no has elaborado empezando que tú ya tienes que empezar como a a elaborar tu vida definitivamente aún viviendo acá pero que no te afecte lo que vive tu mamá no pero yo digo en este momento que me estoy sintiendo maluca si el cuerpo no recibe medicamentos que era lo que yo venía pensando es porque el cuerpo la estructura molecular en este momento tuya es un tóxico empezando por ahí o no lo necesito el cuerpo te está diciendo eso es lo que yo venía pensando ahorita el cuerpo te está diciendo me intoxicas no me dejes eso entonces yo te recomendaría nomás intenta si el cuerpo te está hablando que no recibe eso no me dejes no ya lo suspendí el miércoles el jueves si pero si y aún espera a ver como reacciona el cuerpo porque es que eres tú quien quieres oponerte al lenguaje del cuerpo el cuerpo habla no lo que yo te pregunto es si tú sabes digamos que puedo tomar para recuperarme no yo digo que la mejor digo yo siempre entre mis sesiones el mejor medicamento el amor donde tú ya no dependas de nadie si estás sola estar sola ya vendrán las cosas eso es llamo integrar que por ejemplo está bien que tú todos necesitamos ser amados todos eso sí estoy seguro lo digo porque yo estoy solo y yo di un abrazo y para mí es una recarga la tremenda o sea uno necesita y uno necesita dar un beso y necesita sexo y necesita la vida normal de una pareja o de una señora a un señor pero mientras que no esté hay que ser feliz no depender de eso pero si llega riquísimo si no ¿cierto? pero no forzarse uno ¿tú qué sientes cuando hay un abrazo? como nadie me abraza eso es riquísimo mi solín esta vez me abraza yo por lo menos me recargo y sé el efecto de un abrazo o sea que eso quiere decir que todos necesitamos abrazos necesitamos amor pero cuando no está sobrevivamos sin eso o sea integra es lo que hoy la palabra es integración integra y cuando uno integra algo por ejemplo los medicamentos si no el cuerpo no lo recibe no le des más intégralo entiéndelo y empezar a trabajar mucho la felicidad y el amor porque si tú logras eso yo sé que el cuerpo empieza a cambiar yo te iba a hacer una pregunta yo leo mucho como los caras cartas de los ángeles y porque me sigue saliendo que hay todavía como algo de magia negra de eso ¿será posible? todo es posible yo por ejemplo digo el que está enfermo algo hay pero es algo es algo lo que pasa es que uno puede hacer liberaciones pero tu estado o sea tú sigues el mismo pensamiento y todo no no pero el inconsciente sí es que es el inconsciente porque yo conscientemente yo soy salud yo soy vida yo soy amada pero lo sientes sí lo siento te sientes amada es que esa es la cosa me interesa mi pasado o sea que pronto no sentí amor que no sé qué todas las cosas pero son tratamientos ¿sabes que es algo que a mí me afecta mucho? es como de verdad yo desde los 30 años que escribo un tema bueno he pasado por muchas situaciones de salud de salud de salud y tengo 46 ya voy por el 47 y yo digo toda una vida o sea me siento ajustada ¿y antes fuiste feliz? no ¿antes de los 30? toca inventar obligatoria tu felicidad porque si tú no has tenido o sea retrocedas y no más hablando que también está ya el inconsciente trabajando 15 años ¿es feliz? no porque yo desde pequeña sufría de ansiedad y de nervios por el maltrato que vi con mi padre porque todo el primer novio también me pegó eso viene de claro 5 añitos no no te acuerdas pero tú no conoces la felicidad como tú me decías que les toca inventar una felicidad porque a mí me dicen en las terapias que yo he hecho que recuerdo un momento feliz no lo encuentro porque siempre que ha pasado algo bonito hay algo que no me ha dejado ser completamente feliz como tú no conoces la felicidad por lo verlos en esta existencia ¿cierto? te es difícil elaborar sentirla claro entonces tú dices aquí se han sentado muchos ¿cierto? claro porque es que toca ayudarte a que inventes tu felicidad ahí va a sacar información eso es bueno como lo digas porque ahí vamos a andar intento abusar en una terapia de esas yo te iba por preguntar claro yo no me acuerdo si tú has tenido abusos no sé conscientemente no me acuerdo pero no me dicen que sí entonces a ti que ahí nos iba sacando no en una de las terapias de unos señores que vino a hacerme un masaje para relajarme me emocionó y tocó todas mis partes y yo no sé inconscientemente él me llevaba y me llevaba y me llevaba y yo me dejé y después caí en cuenta y dije pero yo ¿por qué permití? claro y más que es un desconocido es un desconocido hay bloqueos y aquí por lo menos ya si es que el inconsciente va a hablar o sea va saliendo cosas ¿por qué? porque el inconsciente asocia vivencias que tú has tenido guardadas y la depresión mire la depresión yo he tenido mucha gente que ha sido violada y ¿cómo afecta? en toda la vida en toda la vida yo no quería y después no sé si es posible que para ti la depresión es un desconocido claro que yo no quería claro si ves cómo sale la información solamente primera relación ahora segunda terapeuta otro médico también que yo iba que me ha dado neopatía que me hizo tomar esta gente también me hacía masajes y también intento tocar bien ya van tres repetitivos cuando uno tú yo estaba menos mal que tú hablaste de esto porque yo estaba por preguntar la depresión y eso lo pensaba eso lo pensaba hoy hoy lo pensaba porque es que la depresión como se encuentran casos entre ellas echar así de violentada violentada no con pelea ni nada sino sin autorización ¿cierto? te vas a empezar a ver y empezaron a repetir historias ¿cierto? empezaron a repetir historias ¿cierto? ella debe tener un sentimiento contra los hombres es que se le nota se le nota que no se siente raro pero claro y esa información que es el ha dañado tu proyecto sentido o sea tú has ¿cómo decir? tú has cogido yo te descodifico en todo lo que pueda es que yo siempre te quiero la vida misma sola y porque tú crees pero es inconsciente o sea no eres porque tú quieras acá la que me está hablando sino eres inconsciente jura como te traspasó esa información en el embarazo ¿cierto? pues tú crees que tú proyectos el de tu porque ella nunca lo elaboró entonces cuando la mamá traspasa cierta información de dolor ¿a quién le toca elaborar eso? ¿a quién? claro porque si tú tienes algún día un hijo o niña sigue esa información y alguien del árbol tiene que tomar la decisión o sea que lo tuyo yo sí te creo lo que tú dices que nunca has tenido felicidad ¿por qué? porque es que desde que tu papá estuvo con tu mamá yo estoy seguro que no hubo una buena información no y eso eso es eso va a la célula nosotros tenemos toda la información del universo y el universo y el universo tiene nuestra información es como cuando dicen una gota de agua entiende a todo el mar tiene toda la información del mar y no es el mar pero tiene toda la información del mar unidas todas pues se hace en el mar pero por cantidad pero por información son iguales que bueno que se vio esto que tú dices porque de ahí yo creo que radica mucho tu problema yo estaba por preguntarte pero dije en el momento justo cómo es la vida sexual cómo ha sido porque de ahí viene mucha información tú resolviendo tu vida sexual pero con amor sin miedo te no por seguro que superas una parte gigante de tu vida porque es que tú estás con la información también de tu mamá y tenemos que entender que el proyecto sentido tuyo es otro el proyecto sentido es lo que tú vas a hacer ¿cierto? en esta vida sin influencia si no es lo tuyo ¿cierto? que bien me alegra que porque tú tienes que empezar para elaborar bueno primero que tú si algún día te vas a dejar de alguien es que le gustes o tú a ti te gustes el chaco yo ser cubano me sigue escribiendo que yo sigue equivocada que hay una oportunidad de mostrarle que él sí quiere estar conmigo pues yo me entiendo pues yo no le interesa a él y todos los días me escriben y me escriben y yo fui bien ofensiva con él porque pues yo estaba en mi mal momento y me esquité la depresión los depresivos son muy muy explosivos si explosivos a la parada uy eso es tremendo yo hay una persona que dejé de atender una médica antes me contaste si y no lo atiendo porque la agresividad tremenda tuve una novia depresiva ¿tivo en serio? ah con una tuve para allá eso 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 es una explosión muy tremenda hablando de explosión eso es un radio eso coge todo un radio gigante de todo lo que ofenden lo que dicen lo que es la explosión ¿no? una información que parece que la tuvieran reprimida pero uno ve y si es que han reprimido han tenido malas experiencias entonces en el momento cuando explotan con todo es con todo y ellos tampoco entienden por qué pero es porque tienen muchos resentimientos detrás de esa explosión ¿cierto? mire te pusiste nerviosa ¿cierto? para el inconsciente es otra violación para el inconsciente nosotros tenemos y yo antes en la terapia no podía hacer a los dos estar con uno claro si ya lo será ya es claro que te voy a decir nosotros tenemos un espacio cuando uno lo invade uno si no se enverraca algo pasa por ejemplo cuando alguien que no conozco le hace así a uno eso es invadir a un espacio ¿cierto? y uno se pone porque no está preparado a entender bueno primero veamos por qué hace eso ¿cierto? ya lo otro uno dice ah bueno es un amigo que no me conoce no me vi hace años y ahora sí entendí pero para uno es una invasión ¿por qué? porque a nosotros nos han invadido en otros momentos la primera vez uno queda como perfejo después de que se da cuenta que le invadieron es que uno reacciona esa memoria queda ahí guardada y en otros momentos cuando se presentan cosas similares el inconsciente asocia te están invadiendo mira yo el proceso que empecé contigo desde el abrazo yo voy observando todo y qué bueno que hoy lo dijiste porque hoy yo quería preguntar sobre algo de eso porque ya están florando cosas ¿cómo te sientes al haber sacado por lo menos eso un poco? qué santo qué santo cierto es que yo creo que de mi mamita pasó algo pero yo no me acuerdo yo creo que sí estoy seguro por ese punto de 5 años algo pasó y hay un bloqueo no me acuerdo yo no me acuerdo claro es como mi primer novio el que está aquí me mata que me dio tantos golpes yo no me acuerdo de la primera vez que él me pegó me acuerdo de muchas pero de la primera vez yo no me acuerdo que tal uno se le borra sí a ver a ver ¿por qué uno permite? pues con papá me pegaba a ver porque es que uno dice todos los hombres son así cierto y es que hay algo que me cuesta trajado yo te quería decir yo no creo que un hombre se enamore o sea para mí los hombres no se enamoran yo tengo eso metido en mi cabeza yo creo que uno se enamora una vez que es lo más bonito que hombre y mujer es lo más puro y lo más bonito si lo digo por experiencia de ahí en adelante si uno es muy independiente como yo lo digo por experiencia uno no se enamora pero yo digo o sea suena estúpido decirlo pero yo pienso que los hombres no quieren no, sí yo creo que somos más enamorizados que ustedes ¿verdad? sí uno entra en unas crisis creo que peores que las de ustedes cuando una mujer lo echa a uno y le termina uno queda vuelto nada a no ser que yo termine si yo termino es porque ya no quiero entonces ya no siente nada porque ese duelo lo ha elaborado hace alto eso de que uno no, a mí como que ya no me gusta no, ya llevo 15 días y ya no siento nada así entonces uno como que va haciendo el duelo pero cuando lo cogeron no es sopetón y uno no ha tomado la decisión internares por como quiera en charlas que hemos tenido se ha descubierto que el sexo débil somos nosotros el hombre entra en unas crisis y no se vuelve enamoroso tanto que de verdad si tú observas a muchos hombres una crisis y no más en cambio la mujer se repone muy rápido se casa le terminaron se vuelve a casar le terminaron tuvo un hijo con otro o sea superan más rápido la pérdida hablando de casi en general porque hay unas que no ¿cierto? hay unas que también quedan marcadas para toda la vida y dicen yo no me vuelvan a volar ¿cierto? pero en lo que se está descubriendo el hombre cuando dice amo ama cuando dice es por molestar es por molestar ¿cierto? lo que llaman de amigo o Dios todas las cosas el hombre tiene bien o sea no es bien clarito para dónde va este corazón en el símbolo del amor porque gustarle uff muchas ¿cierto? de gusto muchas pero de amor pocas entonces ese chip de los hombres no se enamoran dentro de lo que nosotros trabajamos hay una posibilidad que no sea esa la afirmación sino que el inconsciente quiere decir los hombres no se enamoran de mí ¿cierto? porque es que el inconsciente habla y uno no se da cuenta o sea tú crees que no se van a enamorar de ti y expresas los hombres no se enamoran pero pero si uno va más a fondo es de mí ¿cierto? y si tú vas al fondo tú crees que no se van a enamorar de ti ¿por qué? porque hay un bloqueo de tú aceptar al hombre por esas experiencias ¿cierto? aún por otras ocultas ahora si tú vas desmembrando desde estos presentes hacia atrás las experiencias que te han pasado y superas para la entrega del siguiente o sea que te enamores o que tengas experiencia o sea pero que a ti te guste que eso no es violación siempre es que a uno le guste ¿cierto? empiezas a a desmontar todo todo en lo que te hablo o que te hablo o sea esa confianza entre los cubanos yo no sé cómo será él contigo pero si él es presa yo creo que te quiere si él dice que no me quiere perder que nunca había conocido una mujer tan especial como yo que le dé la oportunidad que le dé estar conmigo porque si él está pendiente de ti como tú me cuentas no me escribe todo claro y la verdad la última vez que le dé yo sé que yo no creo hay que creer cuando tiene que yo me da cuenta que él me está utilizando pero es mentira él nunca me ha pedido a mí nada yo soy la que lo ha podido ayudar lo que pasa es que la depresión ¿cierto? el estado ese que es tan fuerte te dicta eso me está utilizando sí ¿cierto? entonces es lo que tú sientes es lo que tú hablas por él pero no porque lo haya dicho por lo que le digo que yo creo que los hombres no se enamoran de mí hay que empezar a creer y verás que ves el amor de él lo vas a sentir es que yo a veces lo siento uno más sin estar tan lejos estando tan lejos y si has sentido felicidad con él entonces si conoces ya tenemos pero es que no es completa porque no es que no está aquí está en Cuba hay que tú tienes que tomar una decisión en el momento justo ¿cierto? ¿por qué? porque es tu idea que la mamá se quedó hay que no pues yo quiero ir pero es que cada vez que voy a ir esos ciclones y eso si yo no me monte en un avión como un ciclón porque ahorita esta época está dura sí acá hay albergues que no hay que ir más sí hay que pero por lo menos ya tengo algo que conoces una alegría en este momento empieza piensa un momento en la alegría que sientes cuando lo abrazas ¿cuando qué? lo abrazas cuando lo besas en este momento pero si sientes el caliente o sea yo lo abracé porque le quiero tomar una foto conmigo cuando lo conoces pero tienes algo grabado de felicidad sí pues eso entonces aumenta esa felicidad aumenta pero es estar ahí con él aún compartiendo en la playa los abrazos los besos el sexo la no desconfianza saca esa desconfianza de él abrázalo en este momento y él te dice te amo te quiero te extraño y todas las cosas créelo sin idealizarlo porque uno en un tiempo puede decir miren me salió mal ya un año y me echó no vive este momento lo que él está sintiendo y tú vive lo que tú estás sintiendo por él porque el amor de esta línea de raza como quieras llamar es muy volátil como tú te has dado cuenta porque es volátil porque ustedes se conocen ya bien bien no no es que yo estuve en Cuba en un paseo yo lo conocí en el hotel yo estaba porque no había y nos pues nosotros amores que es mi chupro claro esta fue mi primera vista entonces ahorita y nos conocimos así hablamos no sé qué cuatro días entonces porque yo digo que ahorita es volátil el amor primero uno no conoce a la otra persona como es vivir con ella o con él como es el aseo ¿cierto? como es como es cuando tengamos un encuentro como es cuando tengamos una pelea entonces todo eso va sumando ¿cierto? y al último lo dice ya llevo 20 días con ella y es muy complicada ¿cierto? un ejemplo y uno empieza a retroceder ¿cierto? uno de hombre entonces yo puedo querer harto esa mujer pero veo cosas que me generan a mi problema pues que ustedes cuando entren en una relación uno tiene que prepararse para amar a la persona pero haciendo unos ajustes no dependiendo no y fuera de la de no dependencia ajustes ese es un ajuste el de no depender porque yo dependía mucho sí eso es un buen ajuste no depender pero uno ajustar yo digo que a nosotros los hombres la mujer tiene que conquistar más que nosotros porque la mujer cuando encuentra o uno cuando encuentra una mujer cariñosa una mujer que no complique una mujer que no cele una mujer que nos permita hacer lo que somos el hombre es libre y no estoy hablando de tener 10 o 20 sino que tiene sus amigos se toma sus cervezas de pronto dice sus chistes ¿cierto? y eso que es parte de la personalidad de uno cuando empiezan a cortarnos sí cuando empiezan a cortarle a uno eso uno se frustra y uno al frustrarse huye porque sabe que está sufriendo porque uno deja de ser ser uno con máscaras y cuando nosotros tenemos máscaras eso es muy maluco yo lo digo por experiencia con la mujer que yo me el problema es que todo lo que me dice yo lo confirmo busqué en internet ¿como qué? por ejemplo que no me pude escribir porque se dañó las comunicaciones es verdad es verdad o sea no y yo claro pero no me gusta porque se me siento culpable y digo pero es que no creo eso es nada no yo no creo tienes que no verificar porque tú como novia esposa amante o como a él quiera llamar imagínate tú verificándole a uno todo lo que llamamos nosotros la fiscalía no un hombre no resiste eso por más alto que sea ¿por qué? porque se siente vigilado se siente sin libertad se siente muy mal ¿cierto? yo por ejemplo yo como tú me cuentas yo creo que el cubano te quiere pues sí porque digo para qué insistes tanto en querer no perderles y yo no le estoy dando nada nada o sea igual a distancia la mujer debe quederte y es que yo siento pues ahí es que hay que enamorarla ahí hay que enamorarla antes de que empiece a retroceder o sea la mujer tiene todo el poder de tener un hombre toda la vida o de alejarlo para toda la vida pero por eso es que uno tiene que purificarse esa es la tal purificación la purificación si la pudiera meter en religión es es cambiar lo que afecta a otros y automáticamente lo afectan a uno entonces tú idealizas mucho las cosas por eso es que bueno a ver yo te pregunto aquí entre nos dentro de dentro de la intimidad ¿cuántos antes has tenido? ¿como 5? en toda tu vida con paquete completo el primero cuéntame algo el negro es que te digo que es el tiempo que te iba la porque te va a ser herida y es o sí o sí listo el segundo el te pegaba ¿era pareja? sí mi primera no había ¿cuál te enseñas? 17 17 segundo me hago memoria me estoy dejando ay güey más o menos no no Gustavo me lo gustaba mucho a los 17 años primero a los 21 Gustavo 17 17 21 o sea que es que estuve o sea muy decepcionada porque este muchacho se desapareció esa es otra sensación que yo tengo de abandono claro a mí me da miedo tener una relación porque me da miedo que me abandone claro porque tú no quieres ser abandonada porque ya siempre te has visto cierto porque este muchacho se fue Gustavo y nunca me dijo nada y después me quedé con un compa y también me gustaba y tú ya tenías tus problemas así como tú dices depresivos y todas las cosas no ansiedad sí por ejemplo ansiedad ansiedad nerviosismo tercero más o menos más o menos y el amino ¿qué edad tenías? como 23 24 24 y yo me sentí violada porque no él no me gustaba si no el primero te gustaba sí pero eso pues pero fue obligada el segundo te gustaba sí y ahí ¿qué pasó? se fue se fue se fue y tú esperabas más tercero te gustaba no no yo una vez me teco a alguien que no me gustaba eso es horrible eso es lo peor no tenía que gustarle así sea un ojo pero sí el tercero cuarto o más ¿a qué edad más o menos? a los 30 30 ¿y ahí qué pasó? perro ya pagué es de todo perro mujer es de todo es de todo y todo en combo y también lo encontré con otra mujer es que mire son choques para ti en cuanto a la figura masculina tremendo ¿qué edad más o menos? un muchacho que me gustó mucho pero yo sentía que había algo que se interterría para que yo pudiera estar con él y fue cuando él estaba saliendo conmigo un momento se desapareció ¿a qué edad fue más o menos? ¿en 75? sí 25 también se desapareció ¿te gustaba? no y ahí fue mucho yo creo que fue a causa de la mujería de este porque yo sentía que había algo que no dejaba avanzar que no dejaba no deja que tú te entregues ni una desconfianza muy tremenda y ahí fue cuando me dio la depresión que yo te digo que yo sentía literalmente que me tenían así amarrada aquí fue donde ya empezaste ahí fue con una depresión aguda ya hemos hecho digamos lo que es lo que 17 años atrás que te ha dado pero fuerte si todos si pudiéramos decir nada agradable eran cariñosos comparémoslo con el comparémoslo con el cubano no, nada que ver él es totalmente diferente él no toma no es fuma es vicioso es trabajador entonces ¿por qué hago esa comparación? es suyo puede ser tu oportunidad y tú por este pasado puedes perderla ahora ¿por qué no tomas decisiones? pues por todo que no era de salud que tenía no me han dejado de salud de salud economía pues imagínate si porque uno es en economía uno no se arriesga a tener un hogar ni nada porque uno sabe que eso es un costo tremendo ¿cierto? por salud economía más allá desconfianza ¿cierto? ahora tú eres muy idealista idealista que si este cubano no te sale bien mejor dicho tú rematarías con 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 esa creencia de que los hombres son buenos o que hay alguno bueno ¿cierto? llegó el primero ahora vamos a hacer una relación esta es una gran oportunidad según lo que tú me dices que no hay uno de esos si te quiere ¿cierto? lo demuestra te llama es una intenta ser pareja lo expresa ¿cierto? listo entonces primero que aparece diferente al al perfil de hombres si es todo es el primero a los 46 años 17 por 3 ¿cuánto haría más o menos? 17 son 30 si tú 21 51 años casi casi siempre de la primer vez que tú viviste una crisis si tú no la superas puedes volver al doble de tiempo a repetirla 17 por 2 34 o sea que posiblemente la última la depresión fuerte que tú me dices tenías 34 o 34 y algo o sea que sí se cumple si tú no lo superas si sumas 34 17 años más a los 51 llegará una crisis por aquí si tú no lo superas porque aquí estoy jugando cuando nosotros jugamos con números de no con numerología no yo te entiendo sino dentro de la misma biodescodificación se ha comprobado que cuando uno no supera una crisis al doble se repite o sea si son 17 a los 34 se repite una crisis fuerte si no se supera como son 17 años de diferencia a 17 más llega otra tercera crisis o sea que hay que yo que recomiendo hay que empezar date esta oportunidad datela ya esto te va a dar mucha felicidad yo soy feliz pero en ese sentido bien si pero de todas maneras falta eso que te dices la cercanía la convivencia y el concretar lo que tú siempre has querido que es una familia un hombre que esté contigo una pareja si es una pareja puede ser mujer o hombre pero en este caso es hombre cuando no bueno si un ejemplo no se concreta pues por lo menos que tú entiendas que puedes estar solita y feliz para no repetir otra fuerte crisis a esa edad sea no por hombre sino por cualquier otra cosa porque el inconsciente ya tiene un patrón y dice a tal época ya hay elaborado algo y no puede ser solamente hombre es una crisis fuerte fuerte tuya entonces yo veo que esto lo del cubano si rompe con todos los patrones si es totalmente diferente esa relación te está diciendo chinita todo lo que tienes en la cabeza es falso toma la decisión porque tú no vas a volver a encontrar es verdad uno igual al que tú buscas o sea el universo te lo está dando ¿cierto? si porque mire Jesús estaba leyendo un día que cuando dos personas van a estar juntas así estén muy lejos te encuentras y cuando no así estén cerquita no te ven claro y esto fue muy chistoso porque yo lo conocí fue por un café o sea yo allá que uno va a él se toma un si yo fui y nada está yo nadie él estaba ahí y yo te te lo muestro yo soy uno de los que dentro de mis planes quiero conocer Coa ay cuando quieras cuando vamos porque es muy bonito uy si Coa es muy bonito vamos a ver pero es muy bonito porque es viejo a mí me encanta es joven imagínate ahora te llega con el número 33 tú sabes que es el número 33 no de maestros de gente pues el número 33 sí es gente él tiene 33 o sea escuchemos el número y personas que te van a enseñar lo que tú no has aprendido de pronto a desbloquearte a quitarle esa desconfianza o sea son maestros relacionando la fecha que tú me dices la edad relacionando que te estás llegando no un salvador pero si alguien porque nadie salva a nadie es uno el que dice ah voy a empezar a entender todo lo que me están diciendo entonces este 33 puede estar diciéndote a ti o él aprende mi serenidad aprende mi amor ¿cierto? aprende mi mi forma de ver el mundo porque tú estás equivocada porque es que cuando uno llega a enseñarle a alguien es porque él necesita o ella necesita aprender ¿tú qué has aprendido con toda esta depresión de tantos años? muy chido o sea fenomenal y así yo no sé yo le veo muy buena tiene buena vibra si es lo que yo pienso si tiene buena vibra el muchacho si él no él no él no inspira mala energía para nada y hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra esa oportunidad que el todo el universo el dios el que sea te lo está dando y si tú no te decides él se va él se ve se vence cuando quiera su organización se va a jugar hace 17 años que tú dices que estás viviendo todo este infierno si te diera un llamar ¿quieres seguir en ese infierno? el inconsciente va a hablar a través de ti a través de preguntas que te va a hacer esto se llama también gimnosis conversacional o sea tú estás atenta en lo que estamos trabajando y eso es ya estar uno como en otra dimensión 17 años que estás en el infierno 17 años o sea tercera parte de tu vida un poquito menos pero es alto tiempo ¿cierto? ¿quieres seguir así? no ¿qué aprendes en estos 17 años que has estado que esto es para aprovechar 17 años que es para aprovechar en qué me estoy equivocando para yo empezar a reconstruirme porque mi construcción no es buena digo mi construcción es porque tú eres la que viviste todas esas experiencias y le diste trascendencia ellos allá están bien ¿cierto? ellos unos pueden estar muertos otros bien otros casados ellos allá están bien ellos solamente pasaron por tu vida ¿cierto? pasaron por tu vida y tú cogiste la experiencia y le diste vida a tu vida desde esas experiencias ellos allá están bien ya tú eres pasado para ellos para ellos ya tú no hechiste pero para ti sí hechiste todo eso para ti todo eso es presente pero eso es que no avances ¿cierto? el inconsciente sí es un archivo que guarda todo entonces en estos 17 años tú quieres seguir en ese pasado que tanto te dañó incluyendo tu papá incluyendo tu mamá incluyendo la falta de amor que falta que a quien no has recibido incluyendo tus tus señalamientos no quieres seguir en eso si no quieres seguir en eso y hoy ya sales de todo esto o mañana pero sales de todo esto ¿qué aprendes? uno a quererme más a valorarme como mujer y vas a empezar ya ahí está hablando tu inconsciente vas a empezar ya a amarte ¿qué es? bueno valorarte como mujer ¿qué es? ah no me indigáramos porque yo me indigábamos o con bravo entonces en este momento ya se va todo tu pasado dime lo que lo que aprendiste en 17 años en cama depresiva vuelta a nada triste sola ¿qué aprendes de todo eso? a no depender de nadie no depender de nadie listo amarle ¿estás dispuesta? a no depender de nadie que si llega alguien y duró un día ya dejarlo que se vaya y no decir es que me hirió es que me hizo es que se burló ¿estás dispuesta? sí ¿qué más? a quererme a valorarme entonces quererte vamos uno por uno aprendes a quererte ¿cómo te quieres? ya se estalló y todo eso ¿cómo te quieres? en este presente a no permitir que me maltraten que me utilicen que me hagan daño a no estar con personas tóxicas y aún tu toxicidad porque es que uno se maltrata mucho o sea ¿cuál fue la palabra que te dijiste que estamos evaluando? a quererme a quererte ¿cierto? ¿te acuerdas todo lo que tú te has señalado porque tú no te has querido en ese pasado? ¿sabes? ¿qué te has dicho? todo lo feo que haya visto ¿cómo qué? es que yo soy fea que soy fea que soy enana que estaba bueno ya gorda no porque yo he llevado te saca todo eso lo que tú te decías que soy bruta y te das cuenta que es mentiras enana bruta fea gorda que no puedes porque como te señalaron que no mereces estar bien ¿qué más? ¿estás dispuesto dispuesta a ya no señalarte? o sea haz de cuenta que tú estás entre entre dos tiempos uno que vas a abandonar y uno que vas a adquirir ¿estás dispuesta a a amarte a cuidarte como un así como dicen como un pétalo de rosa? la tratame con consideración si en estos días que es la temporada que vamos a viajar ¿tú te has maltratado? ¿como qué? ¿qué manera te has maltratado? pues diciéndome cosas ¿como qué? negativas ¿como qué? ¿víde o de una? yo me te has maltratado que estás un poquito variada ¿tú sabes como cuando te maltratas? no sirvo para nada si ¿por qué crees que no sirves para nada? que nada me sale bien ¿como qué? pues que llevo o sea esta mañana yo lloraba yo decía que yo siento que la vida se ha enganchado conmigo ¿como es posible que yo voy donde un médico y caso donde un médico salgo peor de lo que yo? porque es que tú te has enganchado es contigo ¿por qué? porque tú empezando que no tienes fe ni en ti no empezando porque yo no le vuelvo a creer a los médicos es que ese es el error creer en que todo lo que me dicen los demás es así tal cual el depresivo por lo general es muy radical y es muy literal y eso no es de letra ¿cierto? es como de interpretación no es que me mandó en una hoja la receta para la gastritis y como ahí decía que en un vaso de agua eche media cucharadita de bicarbonato yo todos los días sagradamente corrí a la cocina a hacer el bendito remedio cuando el médico es es que yo no o sea en medio de mi confusión y de mi malestar por tratar de hacer más hago exactamente lo que me dicen si no me tomo el trabajo de analizar lo que estoy haciendo entonces para la próxima no me vuelvo a tomar la yo ya no jugué por una cruz en este momento habla con tu cuerpo el cuerpo te dice mucha el cuerpo dice mucha información un ejemplo crees que los fármacos no me caen viendo lo naturalista no me cae bien que no le vuelvas a dar el cuerpo habla pero es que ni un naturista ni lo químico ni lo nada o sea no le des enfrenta el mundo sin estimulantes sea para un dolor o sea enfrentalo porque el cuerpo te está diciendo es que no necesitamos de droga ni de medicamentos ni de nada entonces veamos interpretemos un poco de eso enfrenta al mundo sacando pecho así lúcida no de opada ¿cierto? enfrentalo si te sientes mareada deja que el cuerpo exprese su mareo porque se va se va a empezar a adaptar a esta realidad porque es que tú has estado más allá a través de de medicamentos y el cuerpo te está gritando que no 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 es como cuando a mí me dicen no se meta con esa vieja así le dicen a uno ¿por qué? él la está tomando el sábado llegó vuelta nada a la casa el sábado estuvo tomando con nosotros y se metió en la borrachera y yo no es que yo la amo es que yo la amo es que es tan bonita es que conmigo es tierna es que es perfecta porque uno así y le dicen a uno el ambiente me está diciendo no se meta no se meta no se meta y yo no lo escuché me casé y hoy en día alcohólico un hijo alcohólico porque así se debe en casos por no escuchar o sea todo lo que pasa todo lo que lo que le presenta a uno uno tiene que verlo como maestro sea negativo o sea positivo entonces tanto médico tanto médico pues ya no dependas ¿cierto? no dependas que necesitas más información veremos a ver cómo se hace ¿no? pero que tú no dependas que tiene que haber lo que yo llamo el bastón es que el mismo médico me dice lo mismo entonces ¿por qué no me dice? me dice el viernes que lo puse tan remar que te lo juro que es que yo se me bajó hasta yo no sé qué cosa todo lo que tú dices que le dio al señor que se tomó esa cucharada de esa cosa así pero yo ya venía empecé mal mal es una intoxicación y eso el sistema nervioso lo pone a mil y en el sistema nervioso ¿qué pasa? pura electricidad y a veces uno empieza a sentir como hay caos hay si pudiéramos decirlo cuello de botella atascado un ejemplo te puede dar un dolor en la pierna o un dolor acá ¿por qué? porque no está pasando en la motricidad del cuerpo la energía necesaria porque hay caos allá de pura electricidad es un cortocircuito pero es que yo iba y le decía hace 20 días cuando empecé con la soltura náuseas mareos tachicardia en vez de decirme pues ni se acordaría que yo estaba tomando esa tachicardia claro debería decir tiene que bajarle dosis así como a veces le hacen a uno una vez yo no tomo medicamentos pero alguna vez que mamá me dijo tenía una tos y ellas andan pendientes de uno ¿no? y me dio un un jarabe y eso me dio tachicardia no lo voy a tomar escuché pero si escucho a mamá quién sabe claro quién sabe qué efectos secundarios tenga todo lo que te perjudique en tu cuerpo en tu mente en tu lo que sea un ejemplo yo te abrazo no, no, no ¿listo? ¿por qué? a no ser que tú te recordaste mucho y qué bueno o sea me gusta porque el inconsciente expresó algo que en los hombres y para que te hemos dejado una marca y uno habla el inconsciente habla es todos allá no es que es Pedro o que es Luis no, es todos y hay que empezar a superar eso cuando tú superes eso ahora sí tú dices no, de verdad que hay gente que quiere o que me quiere ¿por qué? porque ya no está el prejuicio de mi experiencia el prejuicio es que todos son no sé qué abusan todos abusan ahora bueno ¿qué más del maltrato tuyo? automaltrato no, pues de verdad casi nunca me he podido decir cosas bonitas cuando me miré al espejo he hecho una tarea porque mi no oficial es trabajo con el espejo me cuesta mucho porque tú tienes el inconsciente todavía está es el ideal de la mujer que uno quiere ser ¿cierto? yo me siento menos que otras mujeres y yo me comparo que yo me comparo mucho con las demás entonces como este hombre es tan churro yo digo cuando venga acá no que no puedo que yo no ese no puede ser para mí ¿cierto? ¿cómo me voy a ganar de un churro de esos? que cuando venga acá y ve a otras mujeres entonces se va a enamorar y me va a ganar claro por la desconfianza uno tiene que jugárselas de una así como yo me la jugué con lo que con quien te comenté que resultó muy dominante yo me la jugué todo y yo iba dispuesto a a ser de pronto un hogar dispuesto y dispuesto y en esa experiencia no se dio o sea la mejor decisión que tuve fue y me dolió pero lo hice y no sufrí ¿por qué? porque no llegué a tocar el sufrimiento de verdad pero uno tiene que jugarse a veces cosas tiene que jugárselas porque si no entonces nunca uno va a tener valentía de esos proyectos ¿cierto? son proyectos son proyectos donde uno se pone a prueba ante el mundo como quien dice hasta donde yo soy capaz de tomar mis otras decisiones casi me equivoqué ¿cierto? porque casi todas las decisiones que tú has tomado de pronto han sido ¿por qué otro lo dijo? no porque tú lo dijiste ¿cierto? entonces lo que pasa es que tú no eres tú no eres tú o sea tú no eres tú es como mírate como si tú estuvieras poseída de ideales de de programas no espíritus programas ¿te ha gustado tu vida? no porque es que tú no eres ahora ¿qué más aprendes estando en este estado pasado de aquí para allá y aquí para acá lo que empiezas a vivir de ese pasado ¿qué aprendes? ¿por qué te estoy diciendo que tienes que sacar lo mejor de esa época? porque el día que esté sana un ejemplo uno vaya a trabajar en una empresa todos los días domingo a domingo y automáticamente viene ah pero ya me gustaba estar acostada ¿cierto? entonces el inconsciente viene a eso otra vez déjole depresión para que esté acostada así es como funciona después es que toca a uno todo esto sacarle el provecho la maestría de ese pasado aprendí a amarme aprendí a darme cuenta que ahora sí tomo decisiones y se me trae la felicidad porque no estoy manipulada un ejemplo pero aplícalo allá aprendí ahora sí a decirle al hombre que me quiere te amo o te deseo o venga le doy un beso así como como en las parejas aprendí a que yo era fui artífice de muchas cosas porque le di trascendencia a mi pasado ¿cierto? me di cuenta que me mejoraron la vida míralos también y ellos ni se acuerdan de mí y yo sí acordándome de ellos ¿cierto? eso es todo todo tiene una razón de ser ahora viviendo ya bien ¿cómo es esa vida? ya estás curada ¿cómo es eso? cuéntame llegó el cubano todavía vas a decir no este me lo quitan porque si tú dices eso ya te lo quitan obligatorio porque el pensamiento tiene una fuerza te lo van a quitar ¿cierto? entonces no más bien echado para adelante con confianza ya que él tome la decisión de irse ¿cierto? pero me voy a vivir lo que tenga que vivir con él sea toda la vida o sea lo que sea me lo gozo como uno dice me lo gozo me disfruto bailamos en río mejor dicho como una quinceañera más o menos sin pensar nada de tóxico porque eso daña ¿no? eso empieza a hacerte daña empieza a como que a dañar todos tus proyectos entonces en este momento yo estoy hablando por ti porque tú a veces no te acuerdas entonces yo estoy hablando por ti entonces que eso sea como tú eres el ave el ave feliz que la quemaron y resucita y sale de ahí o sea entonces en este momento quema a esta dama de aquí para allá no es de pierna para abajo sino quema ese pasado coge a los que los hombres que te dices que te hicieron tanta hasta tu papá échale candela y se disuelve ahí se van todas las sensaciones que te dejaron fea se van todo lo que tú sentiste se va y recuerda que todos esos espacios que van quedando tienes que llenarlo de alegría de felicidad de buenos pensamientos porque eso queda un vacío entonces para que no esté el vacío tú todo lo bonito que tú quieras como tú lo quieras expresar ahí va lo que más te gusta a ti de ti entonces el primer novio se esfuma se quemó esas sensaciones malucas se fueron esas burlas que te dicen según todo lo que la suma de todos que viene burla viene bullying vienen palabras feas que te decían lo mismo tú mira esa mujer del pasado también mándala para allá haz de cuenta que estamos quemando brujas pero con amor ellos se convierten en amor y siguen su vida no lo vamos a condenar entonces también tú bruja ¿cierto? embrujada magia negra o sea tú triste todo lo que eso no es de acá quémalo sin miedo esa tristeza tuya que estaba ahí esa melancolía ese sentimiento de soledad esa incertidumbre ese miedo que fue generado por los hombres porque más daño te han hecho los hombres que las mujeres se va a todo eso aquí acá vemos cómo ellos resucitan pero súper regenerados porque también no les sirvió nada lo que le hicieron a otros ¿cierto? a tu mami con lo radical lo desconfiada también de los hombres lo desconfiada hasta en ti en ti también no confía por eso no te ha dejado volar desde niña te frustraron ¿cierto? entonces no te dejan volar porque la inseguridad de ella se fue para ti la de tu papita también es todo eso quemando ahí y tú en la medida en que vas quemando todo eso te vas sintiendo tan feliz porque estás liberando haz de cuenta que estás sacando espíritus y ya le dice a ellos yo ya no quiero nada que estén en mi templo que es tu templo tu vida tu cuerpo tu alma y con cara antes yo no quiero nada de esto porque esto no me sirvió para nada te llaman creo no entonces al tú quemar todo eso y al sentirte feliz independiente capaz berraca como decimos ¿cierto? como dice Pablo Escobar berracos él decía yo iba a ser un berraco y cogió mal su berraquera pero fue un berraco entonces tú ahí vas a hacer una berraca te ves segura te sientes como gigante porque sacas todo lo que no te ha servido entonces eso le da uno un poder es como cuando uno saca un ladrón de la casa uno se siente poderoso ¿por qué? porque vio que él le huyó a uno y si el otro se infla y se le enfrenta uno se puede volver chiquito entonces no nos volvemos más grandes pues está entonces tú la niña que nunca fue capaz de decirle al papá bueno a mí no me venga a joder más con su señal ambiente que no puedo ni nada váyase con sus traumas a otro lado eso no se siente está bien banda toda la gente es ser más querido con sus cosas feas eso no es mío eso no es mío yo en este momento tomo una decisión de ahora sí ser lo que yo soy lo que es soy seré y voy a ser y váyase cada uno con sus toxicidades tú misma también esa que señala que es fea que es gorda que es enana que no hay que mándela para allá esa no puede estar ahí tú te sientes empoderada empoderada y feliz esa que que por desconfianza de los hombres que te crearon cosas feas porque ya no disfrutan ni el sexo porque no lo disfrutas entonces también mándala para ahora sí vas a disfrutar todo vas a disfrutar tu vida y tu corazón déjalo que se cambie se cambie porque es que eran 5 o 10 corazones de toda esta gente que te hacía daño hablemos de espíritus porque cada persona es un espíritu entonces esos corazones se van con ellos que es como cuando dicen la abundancia de tu corazón habla tu boca ellos tenían mucha abundancia de odio de rabia de todas las cosas entonces claro 5 corazones ahí palpitando entonces no que palpite el tuyo que está calmado siente de dar ese corazón calmado siéntelo y ya como tú estás haciendo la interiorización habla con el corazón y dile discúlpame por todo pero ya ahora sí te voy a cuidar claro el bombe habrá con mucha felicidad más oxigenación pero no con esos miedos que todo suena de ellos y te sientes muy bien yo estoy metiéndome como en el corazón cuando voy diciendo que me pierda la mirada es porque estoy por allá entonces tú también haz lo mismo entra por allá y entrégate ahora cuando estoy desocupada me dice saca todo lo que te acuerdes y lo que no te acuerdes y aún en la niñez si tú percibes que hubo una violación o un toque-toque así fue no lo dudes solo lo que percibas y también deja ir ¿cierto? yo estoy siguiendo que algo pasó entonces la imagen que te llegó puede ser el papá puede ser un conocido el vecino no, yo no pasé en el paciente ¿cuántos años teníamos? no pero era muy pequeña ¿con el catorce? ¿ya era un conocido? no estamos en un paseo en un mesito y eran los muchachos y nos llevaron por allá aquí para un río eso entonces todo lo que tú sentías ahí ya tú te das cuenta que bueno en la inocencia uno cae ¿cierto? pero ya tú no eres inocente y ya entiendes cuándo hay abuso y cuándo no y cuándo tú permites porque tú quieres ¿cierto? solo porque tú quieres entonces deja también que se vaya si es que van aflorando cosas van aflorando cosas o sea y eso eso te ha bloqueado mucha vida y cuando la depresión dice que es algo que está oculto o que tú lo sabes pero que no lo has elaborado o sea ya has descubierto muchas cosas que sabías otras que no sabías pero lo estás recordando eso sí no se está recordando y ahora tú elaboras y perdona todo ese bloque de gente hay que perdonarlos porque definitivamente uno no es porque se le dio la gana hacer así ellos también han tenido maltratos sufrimiento violaciones tantas cosas que uno que en el caso tuyo lo has sentido en el caso en el caso es dejarlos ir con amor y esa autenticidad que no esté contigo y tú sientes en este momento tu cuerpo siente todo tu cuerpo como se siente liviano tranquilo hay de cuenta que tu cuerpo es una pasija y esa pasija estaba ocupada por basura por cosas oscuras por energías imagínatelo como como tú quieras y está saliendo todo entonces se siente el cuerpo liviano aprende a controlarlo tú porque estaba siendo controlado por otros aprende a sentir tú porque otros estaban sintiendo aprende a cuidarlo porque estaba cuidado mal por otros y eres tú y ese vacío no lo sientes porque tú lo llenas de qué de ti o sea no vas a sentirte sola no vas a extrañar el maltrato no vas a extrañar a nadie de esos espíritus que habían ahí a ninguno vas a extrañar porque es que no te traía nada bueno entonces ahora sí en ese vacío como tú eres una vasija entras tú llena de amor mírate bailando riendo disfrutando cerveza y no son miles son todos cervezas tres cervezas estando con grupo de amigos estando con el hombre que te gusta no estamos hablando de uno especial para que no te dependas sino cuando tú tengas experiencias con el que te gusta y sabes que tú eres al tú ser que es lo que estaba perdido pero no perdido sino por ahí profundido al tú ser te das cuenta que ves lúcido la luz que yo estoy viendo ahorita te ves toda costada lúcida sin nada de dopaje ni nada sin nada de estar tan acostumbrado uno a la droga que hay que buscarla al medicamento ¿cierto? porque el cuerpo al último pide medicamento ¿para qué? para olvidar su realidad porque uno el medicamento por lo general las drogas es para olvidar la realidad ¿por qué? porque fue tan dura tu realidad que ya estás evaluando fue tan dura mi realidad que yo quiero olvidarla y mi inconsciente me dice no paga ¿cierto? ahora si la enfrento no es dura la realidad pero es una percepción ¿cierto? no necesito de medicamentos y si al principio el cuerpo me va a pedir porque el ser biológico está acostumbrado a cualquier medicamento pero yo no tomo una sola la pirón entonces que bueno que nada te reciba no necesitas escucha al cuerpo ¿cierto? el cuerpo le está diciendo no me voy a joder con esa cosa que a mí no me gusta mira como me pongo el cuerpo no acepta porque él está bien el cuerpo está ahí ¿cierto? ¿cómo te estás sintiendo al ético que estás ¿sientes ese peso de esos espíritus que te jodieron la tanta vida? no ¿cómo te sientes? mejor ¿mejor? ¿te sientes más confiada? sí ¿crees más en ti? sí ¿cómo? pero estoy así como un corral claro claro porque es que ahora el azúcar que es como es que yo no sé que fue lo que me o sea si esta mañana sí claro se me bajó la atención porque ya he tomado mucha agua y mami cada día me dice no tome tanta agua y yo pero es por la fe que inconscientemente voy y me paro y lleno ese jarro y tomo y tomo y tomo pero esto es salud tomar agua pero no tanto porque no es que se me baja la atención y es que yo le echo pepino y limón no o sea ya sé no debo tomar porque es que debo tener bajito como todo el metabolismo lo que pasa es que el sistema inmunológico está entrenado ya 17 años a no trabajar bien ¿por qué? porque recuerda que estaba alterando por tanta cosa ideas personas que todavía tú veías ahí del pasado lo oculto que para el inconsciente es presente todo lo que tú me dijiste todo ese mal que te han hecho hombres entonces el sistema inmunológico no trabaja bien porque todas las emociones que generaba todo esto que estamos liderando altera el sistema inmunológico no lo deja trabajar lo bloquea ¿cierto? entonces en la medida acuérdate tú como eso tú lo vas a escuchar en audios vas a empoderarte en el lenguaje que te está llegando y si tienes que volver a reforzar esa liberación hazla todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo que son con símbolos ¿cierto? el símbolo de que va a salir todos esos son símbolos pero el real en la dimensión es que la gente ignora es verdad pero si quedan esquirlas al tú escuchar todo lo que tú haces grabaciones tú vas a sacar fruto ¿pero cuál es grabación? esto cuando lo escuchas como lo hago para que lo dejes en el computador entonces tú vas a en momentos sin presiones porque es que las personas que han tenido hablamos de que tú ya no tienes depresión las personas que han tenido depresión son muy radicales y son muy literales lo que tú me decías fíjense un edificio y van y se tiran sí porque son muy muy estrictos son muy estrictos entonces deja de ser tan estricta ¡ah! eso es el de mi papá sé flexible sé flexible muy estricto tú eres muy estricta y no yo quiero que se comporte así no déjalo ¿cierto? que de pronto te llama todos los días y como no llamo hoy problema o tú te sientes de pronto no hagas problema pero te sientes un bajón muy de rato porque no me llamo hoy hay que ser flexible tendrá sus razones no, y confiar a celos a también de mi papá sí, sí eso sí yo creo que me celos ha dado claro porque ¿lo celos qué es? como tengo miedo de perderlo lo retengo a la fuerza tengo miedo de perderlo porque este sí me ama bueno, este yo sí amo mal bien no hablemos de que si me ama o no yo lo amo entonces la única para que esté conmigo es retenerlo o sea, tenerlo ya sea hay mujeres que lo retienen a uno con miedo cada una diciendo es que te voy a dejar con sobornos ¿cierto? con muchas estrategias pero al último uno dice ya uno cuando se cansa no le importa verla llorar vuelta nada porque ya uno está hasta aquí y uno dice pues que llore ¿cierto? el llanto tuyo ese que se deviene o está en el pasado que es por eso porque todo lo que estaba de tristeza del pasado tú lo hacías presente si pues ya siguen y de pronto me salen las lágrimas entonces ya si salen lágrimas que sea no por esto que ya se fue lo que sea porque de pronto tú estás contenta o porque dices esto es una liberación también llorar es una liberación pero no todos los días porque ya eso ya se convierte en un extremo ¿cierto? todos hemos llorado y aún uno sigue llorando pero no en el presente ¿cierto? pregunta clave estando totalmente sana ¿qué haces? ¿qué vas a hacer? de Cuba sí exacto y de Cuba ¿qué más? ¿qué vas a hacer? pero no trabajar más siéntete ya sana así mañana tú me digas no es que estoy vale no empieza a sentir tú que estás bien y empieza a tomar decisiones de esta nueva vida porque porque tú tienes que ser tú no no tienes que hacerlo y eso te trae felicidad y rompe con este pasado con este o sea la magia es actuar la magia es lo que yo nunca hice ahora sí lo voy a hacer la magia es no voy a ser dominado por todos estos espíritus que me tenían amarrada me tenían hay que hablar en pasado no me tienen porque entonces se les da poder otra vez y tú no puedes darle poder a ese pasado a tu cubano míralo como tú lo ves siéntelo nada de que es que está tan lejos o es que nunca lo voy a ver porque eso no trae nada bueno eso es lo que yo pienso que nunca lo voy a ver que nunca va a venir no es fácil que él venga es fácil más que tú eso si lo que pasa es que como él tiene la responsabilidad del papá entonces le da miedo dejarlo solito como la mamá se le murió hace poco pues visualiza todo lo que va a estar allá y es el carajo o sea gana gana y y el momento en que tú veas que si es lo que él te está diciendo y lo que quiere pues ámalo pero la libertad la libertad es el día que se quiera ir chao y en lo que estemos seamos felices que no te bajes la vida porque de verdad que eso es tóxico la desconfianza de perderlo con nada más porque uno es lo que tú me decías uno cree que nadie me va a amar que en cualquier momento se me va a ir no nada de eso visualizar me amo y yo lo amo y es tan fácil porque yo lo enamoro ¿cierto? me enamoro con una mirada me enamoro con la buquetería me enamoro con un beso me enamoro corriendo la silla análaga como uno es una vida real con las parejas que uno es fresco y uno es le enamoro con dándole alegría recuerda que las mujeres para nosotros un ejemplo que sea la imagen de la mamá pero la que no tuvo o la que tiene entonces imagínate la mamá que de pronto él tuvo muy chévere y todo pero entonces imagínate si la mamá fue muy querida y todo con él pues imagínate tú no siendo la mamá sino eso bonito que la mamá le daba él ¿cierto? y eso lo mates entre comillas matar lo enamoras lo enamoras la energía no le da una mirada entonces a ti como tú perdiste en algún momento el goce de la vida el goce de ti ¿cierto? pues por eso es que ese pasado estaba hablemos ya de pasado y empieza tú a hablarte de pasado desde el presente estoy re bien siente bien ahora sí voy a empezar a sacar mis proyectos ¿cierto? empiezas a a visualizarlos y a ver pasos eso es rapidito la mente es y eso empieza a actuar y eso empieza a desplazar todo la mujer afectiva es muy sobrada es muy sobrada lo digo por mí porque uff pero ya empezaste a desbloquear ¿cómo te sientes en esa primera etapa? mejor pero siento que he sacado cosas iguales que me pesaba mucho y te vas a sentir más liviana y 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 ¡Gracias!